Abby era experta en una vida ordenada. No sé cómo lo haces. Estuvieron geniales, gracias. Y Mike, el mejor para desviar su camino. ¡Les encantó! ¿Cómo es posible? Cuando oigas mi voz, haz lo que te diga. ¿Prometes decir cosas sucias? Katherine Hegel y Jenner Butler revelarán el amor verdadero en... Domingos de Premier. La cruda verdad. Estreno domingo, 9 de la noche, por Multipremier. ¡Gracias!